y mira lo que me encontré pero no es como para tenerla colgada en la pared no, mejor la tenemos acostada en la pombra siéntate por favor Celio González, que honor que estés aquí con nosotros Celio, bueno, tú naces en Cuba nací en Cuba, sí en un pueblito muy chiquitico, yo soy campesino yo nací en un pueblito que había nada más que puro chivo y sapo ah, sí sí, sí, eso era un pueblo pequeño que se llama Camajuaní Camajuaní eso pertenece a las villas Santa Clara y estudias con los lazayistas exactamente, estuve del 1 al 4º grado de primaria ¿y cómo es que decide venir a México? ¿manda usted? ¿cómo es que decide venir a México? yo desde que era niño, mi abuelo está enterrado en Oaxaca y yo vi por un endijita porque la casita donde vivíamos era de madera y tenía huequito y yo veía al viejo que estaba contando los dólares para venir para México y está enterrado aquí en Oaxaca, mi abuelo y entonces desde que yo tengo uso de razón yo pensé en México y aquí estoy en México pero ha sido una vida tremenda sí, dura, dura como tú ha jugado al béisbol claro lo mío ha sido al duro y sin guantes andaba cildeando de verdad esa pelota que tira el gordo valenzuela que las tira al 90 y al 100 y sin guantes y sin guantes tú sabes lo que es que estuviste vendiendo en la calle ¿eras vendedor de niño? yo vendí de todo no me vendí yo porque Dios fue grande yo vendí, mira peines, jabones, coloretes, cepillos, patentes ganchitos, penetas, casucion, camisetas, pantaletas y no me quedó más nada bueno y en Cuba es donde obviamente empiezas a cantar yo canto desde niño cuando mi madre cantaba ella se acostaba en la cama y yo me paraba por los pies y le hacía segunda voz cuando tenía 9 años bueno pero quiero contarles cosas de Celio González es impresionante ustedes saben que en el Perú en el bello país hermano latinoamericano tres veces después de cantar el bolero amor sin esperanza lo cargaron en hombros como un gran torero de verdad eso es cantar bien y emocionar a la gente y te pasó lo mismo también en Colombia en Colombia también me pasó otro caso y aquí en México indiscutiblemente el amor que detiene la gente y el cariño es impresionante bendito sea Dios donde quiera que me paraba en México los otros días estuve en la Plaza de Toros en los 40 años de la Sonora Santanera y eso fue el acaboso gente que dice que es más o menos parecida a la manera de mover los hombros y la cadera de las mexicanas a las cubanas ¿usted qué opina? pues yo opino lo mismo que tú así exactamente hay un número que se llama pero qué pero qué bonito y sabroso bailan el mambo la mexicana mueve la cintura y los hombros igualito que la cubana así es y si es cierto estamos tan juntitos tan pegaditos que somos casi casi un mismo pueblo y nos queremos uno de los seres humanos que más se quieren en Cuba es al mexicano tenemos preguntas de nuestro público para ti te vamos a hacer algunas preguntas está por aquí mi amiga Claudia Covarrubias y el público del ritmo de la noche te va a preguntar lo que ellos quieran preguntar claro, con mucho gusto sí, buenas noches mira, yo le quiero preguntar si usted es cantautor yo hago de todo canto y compongo también lo que no vivo de la composición pero si no, con mucho gusto le haría una canción que lindo, muchas gracias otra pregunta buenas noches, señor Celio para usted, ¿quién es el mejor cantante mexicano de música tropical? hay varios hay varios pero vaya, de nombre así no te puedo decir ahorita mismo porque hay varios el movimiento tropical de México es muy fuerte las raíces tropicales estamos en el trópico también nosotros sí, claro y agarramos esa además, esta mezcla que hablábamos del mexicano y del cubano el dominicano que está cerca el puertorriqueño somos latinoamericanos todos somos latinoamericanos no los podemos olvidar y yo creo que la salsa es esa gran combinación ahora le llaman salsa esa combinación de ritmos de todo el Caribe así es chicos, para mí uno de los cantantes tropicales que grabó, creo que con el Benny Moret ¿cómo se llama ese señor? exactamente Tony Tamargo ese señor es un gran señor cantando su música tropical pues démosle un aplauso ¿verdad? pero grande y de parte del público que nos den sus casas de Sabine Musil y tu servidor queremos pedirte que sigas cantándonos al ritmo de la noche como tú solamente sabes hacerlo claro, si me permite les voy a dedicar a todos nuestros televidentes que nos están viendo ahora unos cuantos millones de seres humanos quiero dedicarle a todos mis latinos en general esta bella página que llega por título y para usted en especial muchas gracias a ver, ya están ya en la malicia bueno, les voy a dedicar para todos ustedes con cariño una docena de besos así señores